Hola mi gente de YouTube, vamos a cocinar hoy un rico pozole de cerdo y este pozole va a ser justamente para una posada navideña entonces yo aquí les voy a enseñar todos los ingredientes que voy a usar este pozole va a ser de bote porque no tuve chances de hacerlo de maíz natural pero obviamente es más fácil de bote entonces ahí tenemos ya 9 botes de maíz de 3 kilos cada uno tengo 13 libras de pierna de cerdo, 10 libras de patas, 6 libras de mixto para pozole y 4 de espinazo tengo 1 libra de chile guajillo, 20 chiles puya, sal, consomé, 2 cabezas de ajo asada una cabeza de ajo cruda, 2 jitomates y 2 cebollas entonces lo primerito que vamos a hacer, vamos a poner a cocer las patas por media hora aquí yo ya tengo mi olla hirviendo con agua y vamos a empezar a añadirle todas las patas que nomás que no se vayan a quemar, no las avienten como yo como lo estoy haciendo en mi estufa entonces no tengo suficiente espacio para vaciarlas por eso las estoy así poniendo de mi mano llegó el tiempo de añadirle toda la demás carne y la voy a dejar que hierva media hora y le voy a añadir el nixtamal que ya me están abriendo siempre mis botes porque yo casi no los puedo abrir y acá ya puse a cocer mis chiles en suficiente agua y bien lavaditos entonces vamos a añadirle nuestra carne y también le voy a poner un poco más de agua yo le voy a ir añadiendo agua conforme vaya necesitando agua caliente y también le vamos a poner el espinazo y el mixto de espinazo una vez que ya echamos toda la carne vamos a añadir las cebollas las dos cebollas y las dos cabezas de ajo asadas y ya que hierva, que empiece a hervir le vamos a volver a sacar espuma y le vamos a dejar que hierva en media hora y luego le añadimos el nixtamal entonces llegó el tiempo de añadir el maíz todos los botes espero que me quepan pues muy bien entonces una vez que ya tenemos nuestro chilito molido con el ajo y comino y el quitomate se lo vamos a añadir aquí a nuestro pozolito que ya está casi listo y vamos a enjuagar lo que le vamos a echar este caldito del pozole y le vamos a hacer esto para que se huele y así vamos a hacerlo todo hasta moler todo nuestro chile ahorita les voy a enseñar como lo muelo aquí vamos a moler nuestros chilitos aunque ya le eché una parte al pozole pero aquí les voy a enseñar como lo muelo yo entonces yo uso el caldito también el agüita en la que cocí el chile y muelo por partes para que se muela todo bien y también le pongo el jitomate y los ajos y los ajos aquí tengo mis nietecitas y aquí me vienen a contar lo que es de su papi y también le pongo poquito comino una pizquita también no mucho para que no salga malo ¿verdad? el comino molido recuerden que es más gediondito y más fuerte entonces ahora sí lo vamos a moler y así es como ya quedó nuestro pozolito entonces ahora le vamos a echar un poco de consomé y sal entonces aquí tengo mi cuchara con sal y vamos a esperar ya le vamos a esperar que se le disuelva pues vamos a echarle sal y consomé al gusto ahora sí llegó el punto de echarle el orégano yo le eché dos tantos así dos puños para que vaya soltando su saborcito y agarre un sabor más bueno y en total de sal le eché una cucharada y media de estas y de consomé una cucharada bien llena de estas también de cocinar y la cebolla también yo en este punto ya se la saco los ajos no se los saco ahí se los dejo pero la cebolla sí se la saco para que no se se despedace uff está caliente este pozolito lo quiero para una posada así es de que ya les dejé las cantidades que yo ocupe por si ocupan para hoy en navidad hacer su posadita yo pienso que es como para una posada de unas 50-60 personas entonces ya este pozolito ya está y ya no más falta sacar los trozos y desbaratarlos pero todo ya están las patas bien cocidas así es de que ya está el pozolito para la posada y ya está